Más información, una madrugada complicada en cuanto al tema seguridad o inseguridad en realidad. Vamos a hablar con Ludmila, a ella le robaron una bicicleta, de esto vamos a hablar. Ludmila, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola Andrea, buen día, ¿cómo le va? Muy bien. Ludmila, bueno, contanos cuándo fue, qué ocurrió y en qué lugar el robo de tu bicicleta. Estamos ubicados en la calle Sani 25, habíamos dejado una bicicleta Benzo, color negra y azul, en el pasillo adentro del departamento al fondo, y hoy cuando nos levantamos no estaba. ¿Hay que ingresar en ese pasillo? ¿Hay puerta? ¿Hubo que forzar alguna puerta para llegar? No, la puerta de afuera del pasillo, o sea, está cerrada pero sin llave, abrieron la puerta e ingresaron hasta el fondo del departamento porque es el último, y de ahí la sacaron. ¿Esto ocurrió en aproximadamente qué horario? ¿Fue anoche? Sí, anoche, yo calculo que debe haber sido a la madrugada, porque nosotros cuando nos fuimos a acostar en la bicicleta estaba ahí y eran tipo las once y media más o menos. Decías una bicicleta Benzo, como siempre decimos, cambios, amortiguación. Sí, una bicicleta Benzo a cambio, color negra y azul. ¿Ludmila es la primera vez que te toca ser víctima de un hecho de robo? No, es la segunda vez que me afanan una bicicleta, ya el año pasado, no, el anterior también ingresaron al departamento y me sacaron otra bicicleta de adentro. ¿Ahí en el mismo lugar? No, 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 en otro lugar. ¿Pudiste hacer la denuncia? Justamente está mi pareja haciendo la denuncia en la comisaría, pero bueno, le dijeron que anoche habían ocurrido varios incidentes, así que está un poco demoral. Claro, todo el mundo nos habla de lo mismo, de lo complicada que estuvo la noche de anoche en Pehuajó en cuanto a hechos delictivos, daños, robos y otro tipo de cuestiones. En tu caso también les dijeron lo mismo. Sí, sí, sí. Le dijeron eso a la comisaría, que había varios aprendidos, porque habían ocurrido varios incidentes anoche, que iban a demorar un poco en poder tomarle la denuncia. Ludmila, ¿sabés si en la zona hay cámaras de seguridad del municipio o de algún vecino que pueda servir? Sí, hay cámaras del municipio en la esquina, que es Subiría, y en la otra esquina, que es Balcarce, también hay cámaras, creo. Bueno, por ahí puede servir también para brindar alguna información y ver qué fue lo que pasó. Sí, 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 más que nada fuimos a hacer la denuncia por ese, para ver si pueden darnos alguna solución de parte de las cámaras de la municipalidad, porque el vecino de al lado, de enfrente tenía unas cámaras, pero pude hablar con él y me dijo que no estaban en funcionamiento, así que es la única posibilidad esas cámaras de la municipalidad. Ludmila, bueno, ojalá sirva la nota para que si alguien está escuchando y sabe qué pasó, dónde está, quiénes tienen tu bicicleta, te la puedan devolver. Te agradecemos muchísimo por estos minutos y quedamos a tu disposición. Dale, muchísimas gracias, Andrea. En serio, me sirve un montón hablar y que la gente pueda escuchar para ver si la ven o la ven publicada en internet, se las ofrecen para que estén al tanto de que fue robada. Ojalá la puedas recuperar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, buen día. Un abrazo enorme, hasta luego. Bueno, somos más los que vivimos de nuestro trabajo y siempre lo decimos, tenemos que asumir el compromiso de informar cuando vemos ese tipo de movimientos extraños. Yo no sé qué pasó anoche en Pehuajó, venimos ya de varios días de muchos inconvenientes, pero esto es tremendo, lo decían, varios aprendidos, varias situaciones que se dieron en la noche, hoy temprano empezábamos el programa hablando del intento de ingreso a una vivienda, ahora del ingreso a un pasillo interno en un departamento en la parte de atrás para llevarse una bicicleta y esto todo en una noche de lunes en nuestra ciudad. Gracias. 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 Gracias.